Hola, soy Martín Tataje, agente de Bienes Raíces con la compañía alemana Englambó, que ahora tiene sucursales por todo el mundo. Yo hablo japonés, alemán, inglés y le puedo ayudar a usted también en español. Si desea comprar o vender terreno, comprar o rentar hogares comerciales o si desea invertir en Bienes Raíces, contáctenos. Mi esposa Alexandra, mi equipo de agentes y yo estamos listos para ayudarle en cualquier área de Dallas-Fort Worth, 817-891-2542. Por su atención, muchas gracias y espero conocerle pronto.